Muy buenos días, bienvenidos a esta primera edición de Viernes. Lo tenemos listo, preparado. Sí, el viernes ha llegado, parece que no iba a llegar este día y ha llegado. Eso sí, hoy es Viernes 13. Los supersticiosos, principalmente los de origen anglosajón, porque aquí el día de la mala suerte es el martes 13, aunque en el mundo anglosajón es el viernes 13. Pero bueno, aquí supersticiosos, por lo menos nosotros en el equipo, no lo somos. Así que esto de que hoy sea 13 nos da un poco igual. 13 de noviembre, ¿de qué hablamos hoy? Pues de varios asuntos. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la tecnología 5G. Seguro que habéis visto ya que aparte de esos mensajes de los conspiranoicos diciendo que esto del 5G es para manipularlos, más allá de eso, cada vez vemos más anuncios de publicidad que incluyen estos dos numeritos y letras, estos 5G. Además, también muchos de los teléfonos que empiezan a lanzarse ahora tienen ya esta tecnología y nos surge muchas veces la duda de, bueno, qué es primero esto de las 5G, qué significa esta tecnología y luego si ya podemos disfrutar de ella en Marbella. Bueno, pues esta semana hemos conocido por parte de la compañía telefónica que antes de que termine 2020, Marbella tendrá el 100% del territorio con tecnología 5G. Ahora mismo están realizándose trabajos para que ese 100% llegue en cuestión de muy poco tiempo. Creo que estamos en torno al 80% del territorio ahora mismo con cobertura 5G. Vamos a hablar hoy de este asunto. Tendremos tiempo de charlar con Valdomero León y con José Alonso Aillón. Y ya que los viernes hablamos también de asuntos tecnológicos, digitales, tenemos a Fai Rodríguez de la empresa Sesmedia que viene todos los viernes con estos derroteros que muchas veces nos llevan por las novedades en el mundo de internet, redes sociales y por otro también hablamos del mundo del marketing, de la publicidad. Bueno, pues hoy nos vamos a mover en ese ámbito, en el del marketing y hoy en concreto de neuromarketing. Tiene nombre un tanto rimbombante, pero es verdad que es realmente no el futuro sino la actualidad del mundo de la publicidad y el marketing. Vamos a ver cómo a través de diferentes técnicas se nos mete en el cerebro una serie de mensajes publicitarios para vendernos algunos productos y esto nos va a hacer ver la publicidad y el marketing con ojos distintos y veremos cómo los típicos anuncios de televisión están totalmente desfasados ya. Tendremos tiempo también hoy sí de charlar con Alcampo Marbella. Lo quisimos hacer el otro día, no pudimos por asuntos de agenda, pero hoy sí porque ya tienen en marcha una campaña que cada año por esas fechas se pone en funcionamiento. Una campaña para que en estas próximas navidades ningún niño que tenga una situación familiar complicada lo pase sin regalos, sin juguetes. Por eso se pone en marcha la campaña Ningún Niño Sin Juguete, en esta ocasión de la mano también de la empresa famosa, la empresa de las muñecas, la empresa de las muñecas de famosa. Bueno, pues hay una página web que tiene toda la información y que os recomiendo visitéis, todosconjuguete.com y hoy con la directora de Alcampo Marbella conoceremos los detalles de esta campaña. Es viernes, no lo olvidamos y por eso vamos a hablar de agenda. Queremos saber qué podemos y qué no podemos hacer durante este fin de semana. Digo lo de qué no podemos hacer porque hay algunas actividades que se han suspendido, con esto de las medidas aprobadas recientemente, bueno, pues hay algunas actividades que no se pueden desarrollar, pero otras sí, modificando en algunos casos el horario, se pueden desempeñar sin ningún tipo de problema, como ocurre, por ejemplo, con las obras de teatro. Así que hoy tendremos a Alejandro Carrasco contándonos qué hay en la agenda este fin de semana, tanto en Marbella como en el resto de la Costa del Sol. Y tendremos también ocasión de fijarnos en el calendario, en una fecha fija, que no queríamos que se nos pasara por esto de caer el día en cuestión en fin de semana, 15 de noviembre, el día sin alcohol. Así que hoy charlamos con los amigos de GACAR, que ya sabéis, son esa asociación, ese colectivo, que se encarga precisamente de intentar que aquellos que ya han caído en las redes del alcohol salgan y aquellos que, bueno, pues a lo mejor están rondando, no caigan en las redes. Y por supuesto, concienciar al resto de la población en el uso responsable de las bebidas alcohólicas. Y además, también, nos van a dar una cifra preocupante, porque durante el tiempo de confinamiento, en el más estricto principalmente, pero luego también se ha continuado con la deriva, ha aumentado el consumo de alcohol de manera preocupante. Lo hemos visto muy claro, por ejemplo, con las cifras de venta de cerveza. Así que hablaremos de esto hoy, como decimos con los amigos de GACAR. Y no olvidamos que estamos a viernes, y por eso tenemos que repasar lo más destacado de la semana. Lo hacemos en nuestra tertulia, con nuestros tertulianos, y hoy, bueno, pues casi, casi, en forma de monográfico, vamos a ver cómo hemos vivido en Marbella esta semana, en la que hemos estrenado medidas, horarios, toques de queda, todo ha sido nuevo, ha sido de, otra vez, adaptarnos a una situación que no estamos acostumbrados, que todo esté cerrado a las seis, que tengamos que estar en casa sí o sí a partir de las diez de la noche, y luego, bueno, pues una situación también complicada para el comercio y para la hostelería, que vamos a analizar hoy con Pilar Rosas y con Juan Luis Gámez. Una mañana intensa, con mucha actualidad, por supuesto, tendremos también información de última hora, tenemos noticias, tenemos reportajes, tenemos también, por supuesto, las agendas con Doris Gancheros. Lo tenemos todo preparado, hasta nuestra sonrisa de viernes. Así que, ya que estás ahí, quédate con nosotros, que esto va a merecer la pena. Bienvenidos. Vamos a comenzar a repasar asuntos de actualidad, y esta semana la tecnología 5G ha sido noticia. Conocíamos hace tan solo un par de días que una de las importantes multinacionales de conectividad telefónica anunciaba que antes de que acabe 2020 tendremos, Marbella, el 100% del territorio con cobertura 5G. Hoy queríamos profundizar un poco más en torno a esta tecnología. Primero, resolver muchas dudas, que seguro que también muchos todavía no saben muy bien para qué sirve esto de las 5G y qué es lo que nos va a cambiar. Y luego también cómo desde la parte institucional se está abordando para que Marbella sea un municipio mucho más conectado, por ejemplo, que otros de los municipios de nuestro entorno. Hoy están con nosotros Valdomero León y José Alonso Bayón. ¿Qué tal, Valdomero? José, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenos días, gracias. Es verdad que hay una parte importante de gestión en esto, Valdomero, porque, por supuesto, el servicio lo dan las empresas privadas, pero sí que se ha peleado desde hace bastante tiempo porque Marbella fuera un territorio conectado, ¿no? Efectivamente, y haces bien en diferenciar lo que es la parte de gestión de servicios, pero una parte la inversión privada, ¿no? Esto está en manos, evidentemente, de las operadoras, todas, que ya lo dijimos en la cobertura que diste y en rueda de prensa con la alcaldesa, y en este caso concreto fue con Telefónica, pero dijimos claramente que Marbella está absolutamente abierta al resto de las compañías, no vamos a mencionarlas, pero ahí están todas, ¿no?, para que vengan, para que hagan inversiones en nuestro municipio y puedan dar ese servicio a la ciudadanía. Sí, que lo de Telefónica no es ningún acuerdo ni convenio especial, han sido los primeros que han apostado por instalar 5G, hay otros operadores que ya lo están haciendo, pero quizás no con tanta inserción, ¿no? Efectivamente, ellos lo que dijeron es, tenemos un compromiso que a final de año queremos que todo el territorio, hay que tener en cuenta que son 27 kilómetros de costa, 5 kilómetros de anchura, lo que tiene Marbella, y ellos quieren llegar efectivamente con una serie de antenas que ya tenían, ahora si acaso las cuestiones técnicas, lógicamente José Alonso, que es el experto, pues nos comentará, pero con esa implantación que ya tienen, más las otras operadoras que también tenemos conocimiento que lo están haciendo, pues van a posibilitar, como digo, que una vez que la ciudadanía pueda adquirir, que es otro de los temas que también ahora José Alonso apuntará, los móviles que tengan ese perfil, porque ahora mismo lo que tenemos es el 4G, ¿no? Y algunos todavía con 3G, ¿no? Pues puedan realmente recibir esa calidad de información, ¿no? En eso estamos, ¿no? Vamos a empezar un poco por el principio, José Alonso, esto de la 5G, este numerito y esta letrita, ya empezamos con el 3G, luego fue el 4G, ahora estamos con el 5, ¿qué es esto? Lo primero para aclararnos. Bueno, realmente empezamos con el 1G, que eran los teléfonos móviles. Que no lo llamábamos así, ¿no? Efectivamente, los teléfonos móviles de primera generación, que lo único que permitía era hablar incluso con líneas móviles, pero totalmente analógicas, ¿no? Luego ya empezó la revolución a partir del 2G, que ya sale la letrita esta, ¿no? La G que simplemente significa generación, ¿vale? Telefonía de segunda generación, donde la segunda generación pues ya implementó la posibilidad de enviar mensajes de texto, los famosos SMS. Es decir, ya podíamos meter datos, no solamente en el voz, en la telefonía. Bueno, ahora ya estamos con el 5G, telefonía de quinta generación, y quizá aquí el paso más relevante, más trascendente de esta tecnología es el salto descomunal que ha habido en la capacidad de velocidad de transmisión de la información. Y un parámetro que se llama latencia, que digamos así es el tiempo que tarda en que haya una respuesta de un extremo a otro, que se reduce a límites por debajo incluso de los 5 milisegundos. O sea, estamos hablando de que es un tiempo de respuesta realmente inferior a la capacidad de respuesta del ser humano. Por lo tanto, las telecomunicaciones sobre 5G se puede decir que son en tiempo real. Este pequeño retardo que hemos visto cuando hemos hecho en este tiempo muchas videollamadas, siempre hay algo que paraliza el flujo de la comunicación. Siempre hay algo... Bueno, pues esto con 5G totalmente se pierde. Y en el mundo supongo que estamos ahora mismo donde el teletrabajo está a la orden del día, donde cada vez queremos hacer más cosas conectadas en diferentes puntos, claro, ahí dicen que la diferencia va a ser abismal, ¿no? Correcto. O sea, de hecho, la tecnología 5G, primero, es una oportunidad para nuevos tipos de negocios que a día de hoy serían impensables, precisamente porque no se disponía de esta tecnología. Ahora se está hablando, bueno, de cuestiones quizá tan importantes y llamativas como operaciones en tiempo real teleasistidas, ¿no? Incluso ya con elementos robóticos manipulándolo de manera remota. Bueno, pues esto quizá que hasta hace nada parecía realmente ciencia ficción, ya es una realidad, ya se han hecho pruebas, esto funciona. Pero claro, luego viene la realidad de nuestro día a día y dice, bueno, ¿y esto a mí para qué me sirve? ¿No? Al ciudadano de Marbella, tal. Bueno, pues tú lo acabas de apuntarlo. El teletrabajo va a ser fundamental, puesto que estas latencias, estos retardos en las videollamadas, videollamadas múltiples, ¿no? Que ya queremos hacer la videoconferencia con muchos asistentes simultáneamente, pues desaparecen estos problemas técnicos. Incluso a la hora de conectarnos con sistemas ya en cloud, de oficina o incluso con nuestro equipo en la oficina, bueno, pues no vamos a tener la limitación que hasta ahora no tiene esta tecnología, ¿no? Y luego hay otro hecho importantísimo que es la ciudad de Marbella también, y en el mundo rural sobre todo, ¿no? En esta España rural y esa España que dicen que se está vaciando, desgraciadamente, bueno, pues va a ser muy importante, puesto que ahorrará tener que llevar a cabo infraestructuras de telecomunicaciones que hasta ahora son muy caras, muy costosas, porque llevar un cable de fibra óptica hasta cada domicilio, desgraciadamente no todas las viviendas de Marbella lo tienen. 5G evita tener que hacer ese despliegue y bastará con que operadores, como han anunciado Telefónica, dispongan la tecnología en la ciudad y comprarnos un dispositivo con capacidad de 5G. Y tendremos, podremos disfrutar en casa, en la oficina, en nuestro negocio, pues de funcionalidades similares e incluso superiores al estándar de fibra óptica. Claro, esta parte que apunta José Obroso Valdomero el otro día en la rueda de prensa, lo apuntabais, claro, en Marbella, un territorio, primero disperso y luego con tantísimas urbanizaciones, claro, llevar un cable hasta cada puerta de cada chalé no es rentable luego con una cuota de 70 o 80 euros al mes, claro, es rentable llevarlo a un bloque que tienes ahí 20 o 30 conexiones que luego vas a ir cobrando, con lo cual esto da posibilidad para que, bueno, pues muchos espacios en Marbella que no vayan a tener un cable hasta la puerta puedan tener esa velocidad. Así es, y además no garantizaban, en este caso concreto Telefónica, pero ya digo, el resto de las compañías también, que la, digamos, la banda ancha que pueda llegar a esas urbanizaciones iba a ser lo suficientemente amplia, valga la redundancia, como para que llegaran esa señal. Y fijaos un detalle, hace unos cuantos años, me vais a permitir sin extenderme mucho, que siempre la alcaldesa ha tenido, junto con nosotros lógicamente, la inquietud de que Marbella fuese un territorio, digitalmente hablando, avanzado. Nosotros ya somos miembros desde hace mucho tiempo de la red de ciudades inteligentes, la red de ciudades por el clima, estamos como destino turístico inteligente, ahí mezclamos los dos vocablos, porque somos realmente a nivel mundial una potencia en turismo, pero también la parte de inteligencia. Bien, pues todo esto lo hemos estado aportando. Poco a poco, esto ha llevado muchísimas charlas, muchísimas conversaciones de nuestro departamento con todas las operadoras, para que en principio desplegaran. Y como digo, hace unos cuantos años, no se me olvidará, un jueves santo, cuento como anécdota, que desayunando con el equipo, la alcaldesa, nos desayunamos con una noticia regular, y es que Dometrés, la empresa, la asociación esta de vivienda de lujo, chalé y urbanizaciones, se quejaba un poco, pero esto hace muchos años ya, por lo menos creo que era el año 2012, donde decían que la gente quería venir a Marbella a vivir y a trabajar, pero tenía el problema, y eso lo sabe José mejor que nosotros, que le llegamos a lo que ellos llaman el par de cables ese de cobre, donde realmente eso era imposible, soportar una videoconferencia, no podían trabajar tal. Eso afortunadamente lo quitamos. Bien, pues con este aporte ahora del 5G todavía más, es decir, en aquellos sitios donde no pueda llegar la fibra óptica, por lo que hemos hablado, porque son unas obras carísimas, van a poder tener ese sistema para poder intercambiar temas de trabajo, videoconferencias, con todos los... Entonces lo que les decimos es, vengan ustedes a Marbella, inviertan en Marbella, vivan aquí, Marbella es un estilo de vivir, un estilo de trabajar, y el proyecto que tenemos, que este año desgraciadamente no hemos podido llevar a cabo, el Marbella Smart Living, el Congreso, os acordáis Roberto, desde aquí habéis hecho toda la cobertura, pues ahí se mandaba ese mensaje, vengan ustedes a Marbella, porque Marbella ya está preparada de hace un tiempo con esa infraestructura para que podamos, ya digo, vivir y trabajar realmente con una calidad de vida envidiable, ¿no? De hecho ya en este tiempo, en este momento en el que estamos, ahí conozco muchos casos de gente que tiene su segunda residencia en Marbella, que han venido en vacaciones este verano, y como al final en el resto de España, en el resto del mundo está una cosa complicada, han decidido quedarse aquí, y estar teletrabajando desde aquí, y mantener sus empresas en marcha, y tener todas sus tareas, porque ahora ya sí, ¿no? Hay conexión, pero bueno, pues aquel que todavía tuviera alguna zona de sombra, ahora ya a principio de año lo tendrá solucionado, ¿no? Con esta tecnología 5G. Hablan mucho, José Alonso, del Internet de las cosas. ¿Esto qué? ¿Esto me lo puedes aclarar? Que 5G nos va a permitir que se ponga en marcha el Internet de las cosas. Bueno, es un concepto, efectivamente, que se refiere básicamente a lo que es la sensorización, ¿no? Es decir, que cualquier dispositivo que se nos ocurra, pues pueda estar conectado directamente a Internet, transmitiendo datos para permitir simplemente obtener información a la hora de la toma de decisiones, o que podamos interactuar con los dispositivos en tiempo real. Claro, esta interacción en tiempo real lo va a permitir precisamente el 5G. El ejemplo quizás más destacado, pues el del vehículo autónomo. O sea, el coche autónomo que ahora, con estas latencias que decíamos, inferiores a los 5 milisegundos, del orden de los 5 milisegundos, pues va a permitir una respuesta realmente en tiempo real y poder controlar y que el vehículo autónomo sea una realidad y la toma de decisiones de que el vehículo cuando detecta que se sale del carril, que hay un obstáculo en el carril y tal cosa, pues toma la decisión de manera prácticamente inmediata, ¿no? Pero bueno, esto del Internet de las cosas, como digo, al final ya estamos hablando, los que nos dedicamos a esto de la tecnología, que el Internet no es de las cosas, sino que es de las personas, ¿no? Y de hecho, esto del 5G ya se habla que es el Internet de los servicios. O sea, ahora ya podemos disfrutar de servicios que hasta ahora pues eran más inaccesibles o incluso no se podían prestar por el tipo de tecnología, ¿no? Ahora ya sí podemos poder disfrutar de múltiples servicios o servicios con calidad añadida, sobre todo calidad añadida y permitir, como comentaba antes, oportunidad de crear nuevos negocios, nuevo emprendimiento. Pues tendremos a lo largo de estos próximos meses un municipio mucho más conectado, como nos apuntan, bueno, pues en este caso Telefónica, pero el resto de operadores también están en ello, en dar cobertura 5G. Ahora queda que los teléfonos que vayamos comprando a lo largo de los próximos meses también tengan esa tecnología. De momento son dispositivos caros, pero bueno, irán bajando. Seguro también las propias marcas para que todo esto se vaya generalizando. También ha sido, Valdomero, un 2020 que, claro, con toda esta revolución de la pandemia, ha sido un año también muy importante para el ámbito tecnológico en lo administrativo, en la propia gestión del ayuntamiento y en el propio funcionamiento interno, ¿no? Habéis tenido que, al principio, correr mucho para que el teletrabajo estuviera disponible, pero bueno, luego ha sido algo que parece ha llegado para quedarse y se sigue reforzando, ¿no? Así es, y voy a intentar hablar lo justo y preciso y por si José Alonso tiene algo que aportar, que tiene mucho, evidentemente, ¿no? Para mí fue, y lo reconozco públicamente, una sorpresa más que agradable cuando se nos plantea esto de golpe y por raso y no sabíamos cómo responder, nos convoca la alcaldesa, conforma un gabinete de crisis, nos dice que el ayuntamiento no se puede quedar paralizado. Ahora, eso no se puede hacer de la noche a la mañana, pero te digo una cosa, Roberto, gracias a la previsión que él llevaba ya meses, yo lo veía trastear ahí con sus cacharrerías, con sus programaciones, con sus historias, y dijo, ¿qué tal haciendo este hombre? Pues lo tenía todo preparado y hay una de las cuestiones que, vamos a situarnos físicamente para que los televidentes lo entiendan, si los trabajadores, que han sido más de 500, los que han estado en un momento determinado en sus casas y los ordenadores los teníamos en el ayuntamiento porque no se lo podían llevar, otro tema es lo que hemos hecho con los portátiles, que también ha habido una adaptación importante, pues tenían que seguir trabajando día a día, ahí estaba José Alonso con esa seguridad parimetral, que esto no es, habría ahí los cauces, cuidado, que tenemos ayuntamientos que han tenido un peligro tremendo y ha habido problemas y fuga de datos y todo. Claro, es un riesgo conectar 500 dispositivos, 500 ordenadores desde casa con un ayuntamiento. Pues eso se hizo y no me extiendo más, se ha hecho con absoluta seguridad, con absoluta eficacia y este número de trabajadores que ha fluctuado lógicamente han podido desarrollar y prestar servicio al ayuntamiento sin que haya habido el más mínimo punto de merma en su trabajo. Y ahora, pues a mí me gustaría que comentara algo José Alonso porque realmente ha hecho un trabajo envidiable donde ahí está y seguimos, seguimos en la planificación con esa línea de trabajo. Claro, porque esto José Alonso se ha acelerado por la pandemia, pero ya era algo que nos iba a llegar, lo del teletrabajo, la teleasistencia, los teleservicios, todo esto iba a ir llegando, lo que pasa es que ahora se ha acelerado todo y esto tiene que correr mucho. Bueno, efectivamente, la pandemia ha precipitado los acontecimientos, nos ha cambiado sobre todo la mentalidad y a la hora de trabajar, mucho el concepto de esto del teletrabajo se ha metido de golpe y porraza. Sí es verdad que en el Ayuntamiento de Marbella el Servicio de Nuevas Tecnologías y la Delegación de Innovación y Nuevas Tecnologías pues ya llevamos algún tiempo, años, trabajando en reforzar los servicios municipales, en los centros de datos que tenemos, tenerlo suficientemente modernizado para estar preparado para cualquier tipo de contingencia. Y hemos demostrado que las inversiones que se han hecho desde el Ayuntamiento de Marbella han tenido su fruto. Efectivamente, cuando ya a partir del mes de febrero, aunque el gobierno no reconocía que ya tuviésemos ningún problema en España, los que teníamos un poquito de sentido común nos pusimos a trabajar para prever que esto podría llegar. Y efectivamente, desgraciadamente, ha llegado. Bueno, pues, como ha comentado Valdomero, se constituyó ese gabinete de crisis y en un fin de semana pudimos tener configurado toda la infraestructura administrativa del Ayuntamiento de Marbella para teletrabajar, con unas instrucciones muy sencillitas, para los trabajadores, con un impacto mínimo. Es verdad que hubo que hacer también una inversión urgente para que aquellas delegaciones esenciales pues tuviesen los medios necesarios, que básicamente se resumió en comprar equipos portátiles, ordenadores portátiles, para garantizar esos servicios esenciales. Sin embargo, el sistema estaba preparado para que cualquier trabajador con los medios de casa, el ordenador del niño, el ordenador de ocio que tenemos en casa, pues pudiera conectar con plenas garantías de seguridad de la información, por supuesto, y garantías de conectividad. Y el trabajo no se ha paralizado, para nada. Bueno, hemos cambiado muchas cosas, se ha imprimido o impreso muchísimo menos papel. El Ayuntamiento, no solamente los sistemas informáticos, los data centers, la seguridad perimetral, después también la apuesta de la administración electrónica que ha hecho este Ayuntamiento, todo es un cúmulo de trabajo multidisciplinar de distintas áreas, pues ha permitido este cambio y que la administración no se haya paralizado. Podemos tener el orgullo de que hemos sido el primer Ayuntamiento de Andalucía en implantar plenamente el teletrabajo en tiempo récord, allá cuando se desató la pandemia con este confinamiento masivo que hubo. Pues estamos ya preparados, fuimos el primer Ayuntamiento de Andalucía, creo que de España, pero bueno, no tengo ese dato, no lo voy a aseverar. Y sí es verdad que nos han copiado nuestra, no nuestra tecnología, porque la tecnología no es nuestra, nosotros compramos la tecnología, la configuramos, la adaptamos a nuestras necesidades. Bueno, pues han copiado cómo usar la tecnología que tenía el Ayuntamiento de Marbella para adaptarla a esta situación. Y de hecho, a día de hoy, mucho de lo que se hizo en aquel momento se ha quedado, es decir, muchos trámites, ya incluso el ciudadano en relación con el Ayuntamiento, cuando queremos solicitar algo, queremos pedir algo, nos queremos apuntar a algo, ya prácticamente todo se hace en forma digital, ¿no? Claro, posibilitamos, desde la Administración Electrónica, desde la Delegación Nuestra de Innovación y Nuevas Tecnologías, que el ciudadano pudiera, digamos, como se dice vulgarmente, sacarse o tramitar el certificado digital, eso se ha hecho rapidísimo, luego después, de forma presencial también en el Ayuntamiento, y ahora están muy cómodos, los ciudadanos han dicho, hombre, pues esto, de alguna manera, que vino así como de forma precipitada, ya tengo mi certificado digital, ya puedo establecer comunicación con el Ayuntamiento a las dos de la mañana, a la hora que sea, oye, y me responden, y eso es muy importante, entonces también por lo de la pandemia, hemos, de alguna forma, visto la conveniencia de que haya menos gente agolpada en la puerta, dentro, en el interior, y ahora mismo los trámites efectivamente se están haciendo muchísimo, no tenemos datos, pero yo creo que el 60% de los trámites ya van por la vía digital, por supuesto, las empresas todas tienen que ir por esa vía y el mundo asociativo, pero a nivel personal, todavía no es obligatorio, pero ya lo están haciendo, se están volcando en la ciudadanía, o sea, que eso ha venido también muy bien, ¿no? Bueno, pues enhorabuena, porque sé que eso no fue un trabajo fácil y bueno, sí que con todo ese esfuerzo nuestra relación, por lo menos la diaria de Ciudadanos, mucho más sencilla, tendremos, ya tenemos muchos puntos esa cobertura 5G, que será, ¿no?, el hito tecnológico para el 2021, sin lugar a duda. José Alonso Valdomero, gracias, volvemos a hablar próximamente cuando esto vaya avanzando, que vienen y nos aclaran mucho algunos asuntos que son un poco más complejos de entender. Vamos a darle los buenos días a Doris, que viene de viernes, claro que sí. Doris, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roberto? Mira cómo vienes sonriendo los viernes. ¿Qué te cambia? Yo desde el lunes, yo estoy sonriendo desde el lunes. Los viernes. Lo que pasa es que el viernes ya es una sonrisa así más. Mucho más, ¿no? Claro. Claro que sí, más relajada. A todos nos gusta el fin de semana, ¿eh? Oye, yo estoy deseando, ¿eh? Y ahora que además los fines de semana, como podemos hacer menos cosas en la calle, ¿podemos descansar más? Oye, pues uno viene luego el lunes renovado. Que nos podemos quedar más en nuestro entorno, dar paseíto y esas cositas, porque no podemos ir a por ahí. A ningún otro municipio, ¿eh? Y coger coche, irnos por ahí, no podemos. Ojo que esto de irnos a comer a otro municipio el fin de semana, que es algo muy habitual, no lo podemos hacer. No, no, no. Así que a cumplir las normas, hasta las seis, esa actividad económica, y luego ya hasta las diez, que tenemos el toque de queda, para que, bueno, en esa franja nos podemos dar unos pasitos por el Paso Marítimo, ese problema. Sí, sí, por el casco antiguo. A mí es que me encanta el casco antiguo, pasar por ahí. Doris, cuéntame, a ver, cositas. Hoy, ¿qué trae la actualidad? Bueno, la actualidad comienza en cuanto a la agenda informativa de convocatorias a las doce del mediodía, en la Plaza de los Naranjos, la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, va a visitar la mesa instalada por la Asociación Arama, con motivo del Día Mundial sin Alcohol, que se celebra el día que es el día 15, el domingo día 15. A las doce del mediodía también recordamos esa jornada virtual sobre la tramitación ambiental estratégica y sobre el documento inicial estratégico del PGO de Marbella, que se va a llevar a cabo vía Zoom. A las doce y media, en la finca La Caridad, la alcaldesa Ángeles Muñoz y el teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, visitan esta finca y posteriormente van a atender a los medios de comunicación. Y ya en la tarde, a las cinco y media de la tarde, organizado por la Asociación REN, recordamos también, ese taller vía Zoom sobre herramientas digitales. Y ya por último, Roberto, recordar que hoy, 13 de noviembre, viernes 13 de noviembre, es el Día de las librerías. No te iba a decir lo del viernes 13, no. El Día de las librerías. De las pocas que quedan. De las poquitas que quedan. Por desgracia, ¿eh? Sí, sí. Así que, oye, si tenemos alguna librería cerca, pues visitémosla. Hoy es el día de comprar un libro y disfrutarlo el fin de semana. Mira, que tenemos tiempo ahora. ¿Verdad? Podemos leer, leer mucho. Doris, gracias. Buen fin de semana. Igualmente. El lunes nos encontramos de nuevo, ¿eh? Claro que sí. Vamos a hablar de un asunto muy interesante con nuestro querido Fai, que ya sabéis, bueno, pues entre lo digital, lo publicitario, siempre en este ratito de charla aprendemos. Eso sobre todo. Aprendemos de muchos asuntos. Hoy, Fai, muy buenas. Buenas días. Vienes a hablar de temas relacionados con el neuromarketing. Sí. Y hoy, algunos seguro que puede que siente incluso hasta algo de pánico al ver de qué manera, bueno, pues los expertos, que al final son contratados por las marcas, nos acaban metiendo productos en la cabeza. ¿Cómo hacen que compremos una cosa y no otra esto no es nada inocente? Los anuncios ya no son únicamente contarte lo que hace mi producto, sino manipularte. Sí. Nos están manipulando. Y suena así de duro, pero es que es así. Es así, es así. Ahora la publicidad es sinónimo de manipulación, ¿no? Es más, venimos a hablar de todo este tipo de situaciones que se están dando actualmente porque llaman poderosamente la atención que sabiendo que pueden hacer ciertas cosas, además, algunas marcas se estén equivocando, ¿no? Sí, porque además también vas a poner el foco sobre una publicidad, podemos decir, más tradicional que se estará quedando descolgada y que la tenemos a diario, por ejemplo, en televisión, ¿no? Sí. Está muy guay lo que vamos a contar hoy porque hablamos mucho en las situaciones normales de que las emociones venden, ¿no? Entonces, todo publicista intenta llegar con esa emoción. Lo que pasa es que la situación ha cambiado y las emociones cumbre que antes funcionaban ahora no están funcionando. Pongo un ejemplo con el que quiero empezar que es con el tema de la Navidad, ¿no? Llevamos años viendo anuncios como los de la lotería. Ese que se estrenaba ayer, por cierto, de la lotería de Navidad. Que durante estos últimos años han conseguido triunfar a base de hacer llorar al espectador. Sí. Cuando se supone que bueno, pues la Navidad es algo alegre, ¿no? Hemos sustituido las campanillas de la Navidad por la parte lacrimógena, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? De que precisamente el considerar que una emoción negativa es peor que una emoción positiva es un error. El tema de la Navidad lo quería sacar además porque creo que es el único punto en el que es la excepción a la regla que voy a contar hoy. Es decir, siempre están funcionando muchísimo mejor las emociones positivas pero las emociones negativas funcionan durante todo el año excepto en Navidad porque en Navidad estamos abusando porque fue un anuncio una serie de anuncios que empezó una trayectoria con la lotería hace años pero que luego hay marcas de embutidos marcas de coches que todo el mundo empezó a copiar ese anuncio con esa emoción triste. Sí, que es la nostalgia que es una emoción que tiene ese doble sabor por un lado te recuerda momentos muy bonitos del pasado y te recuerda que ahora mismo no los tienes entonces claro es ese regusto pues hemos visto un estudio que está muy muy completo porque está basado en millones de espectadores en más de 90 países entonces la muestra es bastante significativa para analizar estos datos tenemos también ese concepto de que de que una situación o emoción positiva llega más al consumidor claro nadie quiere asociar su marca o su producto a algo negativo a algo que nos haga estar tristes ¿no? bueno pero es que funciona claro pasa que tienes que saber qué y cómo por ejemplo esto es buenísimo no porque sonrían en el anuncio sonríe el espectador claro hay veces que nos da hasta rabia ¿no? ¿no has sentido alguna vez que a ver esta gente como has tenido un mal día y veas una felicidad impostada y falsa en el anuncio te sienta mal pues el estudio dice exactamente lo que tú acabas de decir es decir genera muchas veces como es un estudio visual y está hecho por inteligencia artificial que el espectador fruncía el ceño o incluso no sonreía bueno hemos asumido que una imagen positiva o emocionalmente positiva vende más ¿por qué? ¿la tristeza vende? pues sí vende la ha demostrado la lotería y la han demostrado otra serie de anuncios pero hay que saber utilizarlo también para no caer en ese tipo de anuncios que luego no llegan entonces nosotros nos percatamos la tristeza por ejemplo de ella ha tirado mucho también todo el anuncio corporativo de ONG han tirado mucho de ahí y eso les ha funcionado en muchos momentos ese ejemplo es buenísimo porque por ejemplo en la navidad te estoy diciendo que es el único ejemplo en el que no funciona porque ha llegado a un punto de que tocó cumbre y hasta el descenso entonces ahora ese anuncio está saturando al espectador por muchas niñas que salgan llorando y que pasen hambre no vas a conseguir que ese espectador se levante y haga una donación no podemos seguir siempre utilizando los mismos argumentos para ese tipo de anuncios porque al final el espectador se aburre y la publicidad en televisión tiene ese problema de que cada vez los espectadores son más jóvenes están menos acostumbrados a consumir publicidad cada vez hay más publicidad la publicidad es abusiva repetitiva y ese tipo de cosas cada vez cuajan menos entonces yo creo que falta creatividad a la hora de diseñar ese tipo de publicidades entonces ¿qué está funcionando en ese sentido? pues hacer cosas singulares y diferentes yo pongo el ejemplo que lo hablamos aquí cuando el coronavirus que empezamos con los programas ¿cuántos anuncios hemos visto en Semana Santa de cremas de protección solar cuando estábamos confinados? es decir ese anuncio generalista ya molesta al consumidor entonces para generar engagement hay que utilizar emociones y lo que quería decir dejando claro que las emociones negativas por ejemplo la tristeza o la nostalgia funcionan ¿qué está pasando en el diseño ya de las publicidades en televisión? que están apelando al lado contrario del cerebro al que deberían el estudio demuestra ¿cómo es esto? vamos a explicar los anuncios que se basan en el lado derecho del cerebro tienen más engagement que los que se basan en el lado izquierdo ¿en qué se basa cada uno? ¿qué están haciendo algunas marcas bien y qué están haciendo otras marcas mal? cuando un anuncio tiene un perfil de personaje muy definido la historia está muy clara el lugar es muy concreto y sigue un storytelling que todo el mundo entiende la narrativa es más fuerte el sentimiento que apele el anuncio es más sólido y funciona no hace falta que hable de cierto actor que publicita cierta marca de café para que todo el mundo la asocie inmediatamente en el estudio le ponían 20 anuncios a los consumidores y luego les pedían que por favor los recordase entonces encontrabas con que no se acordaban de los 20 anuncios mezclaban marcas mezclaban el slogan confundían incluso los anuncios quitando marcas excesivamente poderosas como el ejemplo que acabamos de poner entonces no funciona ¿por qué? porque los anuncios que están utilizando ahora son cada vez más creativos con músicas más repetitivas o similares con un montón de letras en la pantalla que algunas veces hasta se solapan entonces esos anuncios que solo se ve una foto de detalle o una característica del producto sin que se enseñe el producto son anuncios que apenas al lado izquierdo del cerebro y que requieren que tengas que pensar mucho en ellos cuando entonces estamos pensando en la imagen corporativa de esa marca a largo plazo no funciona porque le supone un esfuerzo al espectador recordar ese anuncio o sea que son poco claros ahora los anuncios lo que antes era antes era raro encontrarte un anuncio que no te decía de qué hablaba o a qué apelaba y te quedabas un poco con la duda claro cuando ahora todo eso es así claro nadie te dice soy un menganito te vendo esto que tiene esas características y lo puedes encontrar aquí esto ya no te lo dice nadie con lo cual es un pollón porque tendemos a pensar que todo lo que funciona hoy va a funcionar siempre entonces el ejemplo de la tristeza lo hemos explicado pero con el anuncio este de detalle voy a poner otro ejemplo hay una conocida marca de coches que sacó el anuncio en el que no se vía el coche y solo se vía la mano en la ventanilla de repente todas las marcas empezaron a hacer anuncios en los que no se veía el coche entonces al final cuando tú estás viendo en ciertas horas del día en prime time que todas las anuncios suelen ser similares cuando te caen perfumes te caen cuatro cuando te caen coches te caen cinco y dices ¿cómo vas a lograr que el espectador recuerde esa marca si ni siquiera estás siendo claro en el anuncio? y el peligro de copiar si uno llega y pega pasó con eso de los coches de repente todos hacían lo mismo y todos muchas veces pensábamos que anuncios que no eran de BMW digámoslo ahora eran de BMW y no lo eran y entonces le estás haciendo el juego la gente piensa que como estás usando su estilo esto es muy peligroso pues por eso está bueno a mí me fascina de hecho he hecho varios cursos y tal el neuromarketing es esa ciencia que te ayuda a entender qué cosas cuajan y cuáles no cuajan en el cerebro del consumidor o del espectador a nosotros nos llama la atención cuando vamos por un ejemplo ¿no te ha pasado alguna vez que escuchas una cancioncilla primero ahora porque vas en el coche y luego te tiras todo el día talareando la canción? sí y a pesar de que cambies de emisora de que pongas otras canciones de que hables con tal te vuelves y sigue se te pega se te pega y se te queda pues eso es un ejemplo de cuando no queremos pensar en algo pero no podemos evitarlo entonces se ha hecho otro estudio de neuromarketing para saber por qué ocurre eso y para qué sirve primero vamos a dejar claro que nuestro cerebro está funcionando todo el día porque no descansa porque parte de sus funciones son vitales para el organismo nuestro cerebro no deja de pensar cuando tú le dices a alguien no pienses en eso esa persona aunque te diga que dejar de hacerlo en una parte de su cerebro inconscientemente sigue rumiando esa información entonces este estudio está súper chulo se cogen a una serie de personas les dan por escrito un texto en el que se habla de brócoli verde y de manzanas rojas ¿vale? un pequeño texto sobre una descripción en el que se habla de manzanas 12 segundos más tarde les piden a todos que por favor dejen de pensar en las manzanas rojas vosotros estáis viendo aquí la imagen pero ellos no la tienen solo tenían por escrito después de esos 12 segundos les vuelven a preguntar a todos ¿quién ha conseguido dejar de pensar en las manzanas rojas? solo 8 levantaron la mano diciendo que estaban completamente seguros que ellos no habían pensado en manzanas es más decían que habían pensado en esto en esto y daban ejemplo de las cosas en las que habían pensado gracias a un escáner cerebral que se realizaba en el anuncio se demuestra que ninguno conseguía dejar de tener esa imagen esta imagen que nosotros estamos viendo que ellos no tienen delante la está evocando una parte de su cerebro de forma subconsciente entonces las aplicaciones que ofrece el neuromarketing para saber por qué esa imagen se le queda y otro tipo de imágenes no son súper importantes imaginémonos esa persona que tiene dificultades por ejemplo para dejar de fumar cuando llega esa persona y va a algún tratamiento y dice no, no pienses en el tabaco aunque tú le digas a una persona que no piense en tabaco a lo mejor su cerebro no puede dejar de pensar en fumar entonces el neuromarketing es esa ciencia como digo yo que estudia qué cosas cuajan y qué no a nivel subconsciente para desarrollar estrategias de marketing bueno, mejor dicho de neuromarketing para llegar al consumidor claro, lo curioso de todo esto Falle es que cuando todos empiezan a hacer lo mismo pierde efectividad si todos empiezan a usar estrategias de neuromarketing y dirigirse de la misma forma llegará un momento en el que no el cerebro se aburrirá las estrategias son las mismas el tema es las creatividades que tú desarrollas para utilizar esas herramientas el problema que yo me quejaba de los anuncios es que están utilizando las mismas herramientas atacando al lado izquierdo pensando que funciona más cuando en verdad el neuromarketing lo que más va buscando es ese cerebro primigenio y reptiliano que tenemos nosotros ese instinto que te ayuda en una situación de estrés a defenderte entonces si tú consigues llegar a ese punto tan directo o tan subconsciente es cuando tienes éxito que llegues de una manera y que todo el mundo la copie al final también saturará al consumidor entonces hay que utilizar siempre creatividades diferentes claro y en todo esto ¿dónde queda la voluntad del consumidor? pues mira te soy súper sincero cuando hice el pequeño máster con un especialista americano lo hicimos aquí en Marbella en NH te das cuenta de que no tienes nunca el poder de decisión es decir la decisión que uno cree que está tomando es porque la ha tomado algún profesional esa decisión consciente de que tenemos yo he comprado esto porque tal no no hay muchas decisiones al cabo del día que tomamos de forma subconsciente las toma ese cerebro primigenio del que estamos hablando pues lo mismo ocurre en muchos procesos de decisión muy importante que creemos que somos personas muy racionales y tomamos las riendas de nuestra vida y eso no ocurre tan a menudo como pensamos interesante muy interesante esto del del euromarketing Fai gracias a vosotros como siempre me ha dado unas ganas en este ratito de puleto unas manzanas no sé por qué no sé por qué me pasa Fai gracias vamos a hacer una pequeña pausa y voy a ver si encuentro una manzana que llevarme a la boca ¿no? ¿nos apetece? que rico no sé por qué no sé por qué